Hoy es el supermartes, un día importantísimo en las primarias demócratas en los Estados Unidos. Son seis los postulantes que aspiran a ser los contendientes de Trump en las presidenciales de noviembre y hoy se vota en 14 estados. Es importante, es un tercio de todos los votos necesarios para la convención final de julio. Y de ese tercio, un tercio corresponde al estado de California. El favorito es Bernie Sanders, que en Europa sería un socialdemócrata de la subespecie común, pero que en los Estados Unidos pasa por ser una especie de rojo radical cuasi libertario. Hoy veremos qué posibilidades tiene Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, o Margaret Warren, la senadora por Massachusetts, y hoy entranliza Michael Bloomberg, el multimillonario que ha puesto su fortuna al servicio de su gran obsesión, derrotar como sea a Donald Trump. Hoy veremos si tiene alguna posibilidad. Lo más notable de las últimas horas es que el aparato del Partido Demócrata se ha movilizado en masa y sin disimulo alguno en favor de Joe Biden, el moderado Joe Biden, para cerrar el paso al peligroso Bernie Sanders. Ya ves, un clásico casi de la política, que el aparato de un partido se ponga en marcha contra el favorito de las bases de ese partido, al menos por el momento. Por lo que el lado del republicano, Donald Trump aguarda con mucha tranquilidad lo que ocurre entre los demócratas, porque según todos los sondeos, sea cual sea su rival, Trump va a ganar. Pero en los últimos días ha asomado una amenaza, algo que no esperaba Trump, y que está perturbando un poco todas las cosas, y es el coronavirus. Porque el coronavirus ha introducido alguna amenaza y lanza algún torpedo en la línea de flotación de Donald Trump. Por un lado, en el punto más fuerte de la línea de flotación, la economía. Al poner en riesgo algunas de las expectativas futuras, la caída de Wall Street, etc., ha empezado a asustar, y hay alguna inquietud en el terreno económico, que hasta hace cinco minutos no había en absoluto, el punto más fuerte de Donald Trump. Y por otro lado, en el punto más débil también de Donald Trump, que es en la lamentable cobertura sanitaria de ese país, que puede quedar al desnudo como se propague el virus. Ya digo, todavía estamos muy lejos de noviembre, y se cuenta con que de aquí hasta entonces el coronavirus habrá pasado y casi se habrá olvidado, pero el miedo ya está funcionando hoy, y está dando argumentos a los aspirantes demócratas. Por cierto, una curiosidad. Con la retirada ayer de Pete Buttigieg, que tenía 38 años, ahora todo es una especie de gerontocracia al estilo de la gerontocracia soviética o la gerontocracia vaticana, porque Trump tiene 73 años, Bernie Sanders tiene 78, Joe Biden tiene 77, Margaret Warren tiene 70, por comparación con lo que ocurre entre nosotros, Pedro Sánchez tiene 48 años, Macron tiene 42, y luego son más jóvenes todavía, Inés Arrimadas, o Pablo Casado, o Pablo Iglesias, etc. Eso no lo digo por nada, porque a fin de cuentas no creo que pueda elevarse esa anécdota a categoría de nada, pero me ha parecido curioso. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar.